Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, ¿Cómo has invertido tu tiempo en el año 2020? Charles Francis Adams, editor histórico, escritor político y diplomático estadounidense en los años 1800, nacido en Boston, Massachusetts, llevaba un diario de su vida. Un día escribió, hoy fui a pescar con mi hijo. Fue un día perdido. Su hijo, Brooke Adams, también llevaba un diario, que aún existe. Ese mismo día, Brooke Adams hizo esta entrada en su libro. Fui a pescar con mi padre, el día más maravilloso de mi vida. El padre pensó que estaba perdiendo el tiempo mientras pescaba con su hijo, pero su hijo lo vio como una inversión de tiempo. La única forma de distinguir entre desperdiciar e invertir es conocer el propósito final de la vida de una persona y juzgar en consecuencia. Este año 2020 ha cambiado la vida de millones de personas alrededor del mundo. ¿De qué forma ha afectado tu vida esta emergencia global? A pesar de que eventos suceden alrededor del planeta a diario, un evento global así no sucedía desde comienzos del siglo XX. Eventos globales como el estallido de la Primera Guerra Mundial de julio de 1914 a noviembre de 1918 y la Segunda Guerra Mundial de septiembre de 1939 a septiembre de 1945. Estos eventos afectaron a la generación de nuestros padres y abuelos. La calamidad de este año 2020 ha encerrado y atemorizado a las poblaciones alrededor del mundo sin distinción de raza, lenguaje o condición social. Comenzando en Asia, luego en Europa, las Américas, el Caribe y en cada rincón de los continentes del globo terráqueo. ¿Cómo has pasado todos estos meses de emergencia global y de encierro? Dime, ¿en qué has invertido tu tiempo durante todos estos meses? ¿Cuándo te has sentido afligido y preocupado por las noticias que escuchas de lo que acontece en tu barrio, comunidad, colonia, tu ciudad, tu país, en el mundo entero, ya sea en la radio, la televisión o a través de las redes sociales o quizá escuchando de otras personas y amigos? ¿Cuál ha sido tu reacción de preocupación y aflicción? ¿Cuándo te has sentido así, a dónde has acudido para calmar tu ansiedad y tu preocupación? ¿Has sido en el noticiero local? ¿La plática por teléfono con tus vecinos o amigos? ¿Te has dado cuenta que esto solo te trae más ansiedad de la que ya tenías? Y en vez de calmar tu preocupación, te la aumenta y a veces muy desproporcionadamente. Existe un lugar donde puedes ir para hallar calma y descanso. Esa es la palabra de Dios y la oración. La Escritura nos dice así en el Libro de los Salmos. En tiempos como este, cuando confiar en alguien o en algo es una tarea difícil, la Escritura nos aconseja confiar en Dios en todo momento. A Él le puedes abrir tu corazón y expresar todo lo que te preocupa y te quita el sueño por las noches. Es en esos momentos cuando te llenas de duda y te sientes que la amenaza ronda tu casa, tu familia y tu vida. El refugio más seguro que podemos encontrar es en el corazón de nuestro Dios. Él está disponible las 24 horas del día, así sea de madrugada o la hora que sea. Cuando la incertidumbre te tiene atemorizado, cierra tus ojos, dobla tus rodillas y dile al Señor lo que hay en tu corazón, lo que perturba tu paz. Te garantizo que el Señor le dará calma a tu corazón. Pero es necesario que tú cambies tu enfoque de las malas noticias que te traen preocupación a la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras. Antes de que todo esto pasara, ¿cuánto tiempo tenías para leer las Escrituras o para orar? Porque es muy cierto que la mayoría de las personas se quejaban de no tener mucho tiempo para leer o para orar, por las vidas aceleradas que llevaban. Ahora que todo cambió, ¿qué has hecho con todas las horas que han pasado en estos meses de estar encerrado en tu casa? Una calamidad como esta, el Señor la puede convertir en una bendición para tu vida, en una oportunidad para acercarte a Él. Hoy no podemos quejarnos de no tener tiempo para meditar, para leer y para orar, no es cierto. Pero, ¿has aprovechado el tiempo para platicar con Dios en oración? Una cosa es muy cierta, y es que para que el Señor se acerque a nosotros, nosotros necesitamos acercarnos a Él. Por eso la Escritura nos dice así en la Epístola del Apóstol Santiago. Piensa que a la medida de esa necesidad, debes de buscar acercarte al Señor. Si buscas tranquilidad y paz en tu alma, ¿quién crees que te la puede brindar? ¿El noticiero con sus malas noticias, o Dios el Señor que todo lo conoce? Podemos convertir este tiempo de angustia, para muchos, en una oportunidad para acercarnos a Dios. Toma un momento de tu día para preguntarte si has aprovechado bien tu tiempo, o si simplemente el día, como viene, se va. Si tú eres de la clase de persona que te afecta a escuchar las noticias negativas, apaga la televisión y desconectate de las redes sociales. No busques consuelo, ayuda o soporte en las cosas de este mundo. El único que conoce cada membrana de tu vida y de tu cuerpo es Dios. El Señor estará siempre a tu lado. Haz el esfuerzo y cambia eso que te afecta en tu vida. La influencia que las malas noticias pueden tener sobre tu mente puede ser adurmador. Cambia de canal y conéctate a las ondas celestiales a través de la alabanza, la lectura y la oración. No te preocupes más de la cuenta por las cosas que tú no tienes el control. La voluntad de Dios se cumplirá cualquiera que sea, ya sea que nos llame al descanso espiritual de esta tierra llena de maldad, o ya sea que nos mantenga en su regazo de amor y nos guarde en el hueco de su mano. Así que ten la seguridad de que tu vida está y estará siempre en las manos del Señor. Recuerda y nunca se te olvide que el Señor nos ha prometido en la Escritura nunca fallarnos o abandonarnos. Pero necesitas creerlo en lo más íntimo de tu corazón. Y no solo eso, también depositar toda tu confianza en Él. El apóstol Pablo nos dice así en la carta a los hebreos. Si nuestra preocupación se centra en las ramificaciones que esta emergencia global implica, desde la salud física y mental hasta la preocupación muy válida, por cierto, de lo económico, no olvides que Él nos ha prometido no fallarnos ni abandonarnos. ¿De dónde vendrá su ayuda y su protección? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si necesita mover cielo y tierra para hacerlo, Él lo hará. Eso sí, recuerda que para que Él sea así de fiel con nosotros, nosotros necesitamos serle fiel a Él. No podemos solo buscarlo cuando tenemos la necesidad, recibir su ayuda y entonces regresar a la misma vida mediocre, donde ni tan siquiera podemos encontrar un momento para comunicarnos con Él por medio de la oración. Porque dime, ¿cómo se siente un padre terrenal cuando con amor provee las necesidades de un hijo o una hija y aquel hijo o hija es malagradecido? No podemos ser así con el amor de Dios. No podemos buscarlo solo cuando lo necesitamos y luego regresar a nuestra vida egoísta, donde siempre será primero yo, después yo y por último, si me alcanza el tiempo, entonces el Señor. En el primer libro de Crónicas, la Biblia nos dice de la siguiente manera. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 11. Así es como debemos de buscarle. Continuamente. Cambiemos ese esquema rutinario de nuestra vida a primero el Señor, después yo y mis necesidades, porque el Señor ha prometido que Él proveerá. Existe un dicho muy fuerte que dice así, La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Se dice que mucha gente que no sabe agradecer, a menudo hacen como los gatos, que tienen la fama de cerrar los ojos cuando le echan comida para no ver quién se la está echando. La gente que practica esa forma de ser, a menudo dice cuando le hacen un favor que era su obligación. Con esas frases dejan salir su espíritu de malagradecidos y de ingratitud. El mundo los trata de la forma más vil y despiadada, porque todo lo que les ofrece es muerte, pero siempre terminan regresando a Él para ser presa del pecado nuevamente. Parece que nunca aprenden de las malas experiencias. ¿Por qué? Pero cuando se trata de buscar al Señor, siempre lo rechazan y ponen mil y un excusas. No podemos tener esa actitud con el Dios que es la fuente de toda misericordia. Cierta mañana, Elsa ya no pudo recordar de qué se trató la discusión, pero comenzó una mañana antes del desayuno y continuó mientras Steve se dirigía a trabajar. ¿Cómo puedes irte así? Se lamentó Elsa. No hemos arreglado nada. Entonces Steve hizo lo que pocos hombres, tan ambiciosos y motivados como él, podían hacer. Se dio la vuelta y fue al teléfono y canceló todas sus citas de ese día. Diciéndome con esa actitud, dijo Elsa, que en efecto nuestra relación significaba más que reuniones de negocios. Diciéndome también que me había casado con un hombre que sacrificaría el trabajo por amor. Mi querido amigo y hermano, En este tiempo de zozobra mundial, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por una relación con el Dios creador de todo lo que existe? Con el Dios que ha prometido nunca abandonarte o dejarte solo. Con el Dios que por amor y con dolor en su corazón, estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo unigénito para darte vida eterna. No debemos ser malagradecidos con quien lo único que hace es ofrecernos su amor y su bondad. De verdad que no es justo. Rechazarlo nos acarreará consecuencias que no alcanzamos a comprender en su totalidad porque no alcanzamos a visualizar las consecuencias al final de los tiempos. Nuestro Señor y Dios, En estos tiempos de encierro, ayúdanos a cambiar nuestra actitud negativa, nuestra preocupación en confianza y oportunidad para poder buscar tu rostro con más esmero. Enséñanos a entender que aunque el mundo se caiga a pedazos, tú nos mantendrás protegidos y seguros en el hueco de tu mano. Gracias Señor, Te lo agradecemos infinitamente desde lo más íntimo de nuestro ser y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias.